Este, Facundo decía que son épocas donde creo que más censura hay. Y lo peor de todo es que es censura de nosotros mismos. Viene de la gente. De la gente. La gente huyó. No mames. La gente huyó del tema eclesiástico. La iglesia, guácala. Perfecto. La iglesia, la televisión. La iglesia, la televisión. Entonces, la nueva ética, que esto lo había dicho un antropólogo que se llama Carlo Padeal en un video, decía Los jóvenes se reúnen afuera de una Mac Store porque tiene Wi-Fi. Es como si Dios fuera el Internet. Que los une, ¿no? Entonces, ahora Dios es el Internet porque te está juzgando que está bien y que está mal. Antes era de, ¡ey, pecador! Cuidado que te está viendo Dios. Y ahora es como, ¡ey, humano! Cuidado que te está viendo Internet. Porque te está viendo esa manzanita, ¿no? Y no me quiero por ser bien hipócrita, pero los videos porno son súper virales, güey. Claro. Son súper virales los videos porno, güey. Oye, pues, ve quién se arraste. Hay millones de videos, güey. ¿De quién Kardashian? ¿De dónde salió el emporio Kardashian, güey? Es una doble moral, güey. ¿De dónde salió el emporio Kardashian? Pero olvides, olvides el tema de... Nomás digo que hay una doble moral muy cabrona. Y las estáticas de Pornhub lo demuestran. Bueno, yo creo que el Dios normal, hasta mira, es menos castigador. Porque el Dios Internet, o sea, si te castigas con fotos y video, güey. Con pruebas, papá. Oye, aparte, aparte Dios perdona, ¿no? Sí. Y ahora te vas a caer que... Bueno, échese seis padres nuestros y no sabes, María. Si ya no andas haciendo esas cosas. Y ya Internet es como... ¡Ey! No, no, no. Aquí está tu video. Este es el idiota que dijo. Te está buscando el MP, güey. ¿El MP? ¡Ey!